Indignación, cómo está el río, que no tiene perdón de Dios. Esta agua que están mirando aquí, esto es lo que consume la gente de la ribera, la gente de la comunidad. Mío, ya de agua, pues me estoy queriendo cernir el poquito, como dice, pero no está conveniente. Son peces muertos. Hay un río cristalino, de aguas caudalosas, que nace en los páramos y bosques piemontanos siempre verdes de la cordillera de los Llananates. Y que finalmente, deposita sus aguas en el río Amazonas. Mío, ya de agua. Mío, ya de agua.